hola hola hoy tenemos esta hermosa cabaña para parejas de 64 metros cuadrados con todo lo necesario tenemos una habitación con baño privado cocina comedor una sala exterior y bueno en la habitación tenemos una terracita para descanso así que espero que la disfrutes y recuerda si te gustan los diseños déjanos un like comentario y nos que te gustaría ver en nuestro canal y Gracias por ver el video. 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 Gracias.